Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 3 de mayo de 1969, modifican la iglesia de San Francisco. La iglesia de San Francisco fue modificada al ser demolida la torre del campanario y el contrafraude a fin de ampliar la calle y facilitar el tráfico de vehículos. Este fue un momento de Honduras en la historia.